Música Pues estamos aquí en los Juegos del Hambre, vamos a poner esta partida A donde ha entrado este hombre Howling MTS Hay que mencionar, no sé A ver Howling Howling MTS, decía verdad MTS Listo A ver Entren Entren Motherfuck No, mentir Es broma, es broma, es broma No Está mal eso Está mal eso Howling MTS No dudo mucho que decía por los nombres A ver ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No ha empezado la partida, verdad A ver Ok, me molesta mucho Es esto ¿Qué está aquí? Oh Este mapa me encanta Lo he visto en otros juegos de PC A ver, a ver, a ver A ver, a ver Quiero hacer team con alguien A ver AngelCraft777 No, DavidGamer mejor DavidGamer es ese buen nombre DavidGamer312312312 Team Miran, ¿por qué quieres hacer equipo con él? Porque yo me llamo David ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! Sale pues Ya, dejadnos de tonterías Vamos a los juegos del hambre ¡Sí! Dijo que sí Solo ten A ver So Mierda A ver Lo siento Lo siento Lo siento Solo No No Me Mates Por Por Accidentes Accidentes ¿Así se escribe, no? No ¿Qué puede pasar? Accidentes XD No No Escabeche Alguien que se llama Escabeche Oh, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Hay un bug Bueno, pues aquí estamos Este Espero que salga bien esa partida Eh, ¿dónde está DavidGamer? Eh, ¿dónde está? No lo veo No lo veo No lo veo ¿Dónde está? Tutorial A ver Vamos a ir Por Esta cofre de aquí Es el más cercano Esperamos, esperamos, esperamos Esperamos Capturo La bandera Oh Hay un nuevo modo De capturar la bandera Déjame tomar un screenshot No alcancé Two One Corre, 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 corre No, tomé el screenshot En el momento incorrecto No, no, no No Mío Mío Tómalo Abre el cofre No Rayos, se llevaron todo No, 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 no No hice bien Quedan cinco segundos Quince, quince Quedan diez Quedan diez Vamos corriendo Pero corre, insecto Insecto A ver Este Yo digo que lo más seguro El lugar más seguro Es el que es el centro Porque todos se van a Esparcir por todos lados Ya no soy invisible Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Soy una bestia, soy una bestia Soy una bestia Soy una bestia Rayos Este, oye ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Si no tengo nada ¿Qué te pasa? Me cago en ese Hombre Ah, 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 ah Como ven aquí es muy diferente A los juegos de alambre A lo que es de PC Y decidí grabar de una vez esto Porque ya resolvieron los problemas Incluso cambiaron el lobby Porque el lobby no era así El lobby era Era horrible Era Haz de cuenta Era de Donde está esa pared Hasta eso Hasta aquella pared Y hasta aquí Eso era el lobby Vamos a entrar Los Alpes Los Alpes Vamos a entrar a los Alpes A ver De Alps Alps Decía Ok Entren Entren Ya O Su madre Muere XD Soy Engañando gente Engañando gente ¿Verdad? Eh, 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 eh Este juego Este Yo estaré subiendo Los juegos del hambre Eh Domingos Nada más A ver ¿Qué onda? Si se puede nadar A ver Este juego Lo estaré subiendo Los domingos No sé por qué Eh, me encantan los domingos Como para matar Gente Los juegos del hambre La guapa Vamos a hacer Tim con la guapa La Guapa ¿Tim? ¿Tim? ¿Quieres Tim conmigo guapa? Eh, eh ¿Quieres Tim, verdad? ¿Quieres Tim? Ah, muérete Maldito doggy A ver Guapa Tim Guapa Tim Guapa Guapa Tim Di Di ¡Sí! A Tu De De Re Cha Estoy a tu derecha Para que sepa quien soy También Ay Ay Pone Ay ¿Quién puso yo soy un cheto? Yo quiero ser un cheto En serio La guapa Ok ¡Oh! ¡Me ama! Esta chica ya me ama Esta chica ya me ama A ver Vamos a por el cofre Vamos a por el cofre Y Uno Uno ¡Huye! Corre Corre Vamos guapa No ¿Por qué rayos brinqué? No Se llevaron el peto Se llevaron el peto No 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 Su 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 Guada Far La guapa Vente Vente ¿Dónde estás guapa? La guapa Vámonos 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 hermosa Pero sube Sube Vamos No te pienso dejar aquí Sube Aquí te espero Sube Sube Eso Vámonos Vámonos guapa Vamos a por ese Vamos a por ese Vamos a por ese Vamos a por ese Por ese Por ese Por ese Tú No No Maldita sea Maldita sea Me cago en todo Oh Es que Alguien se está matando Lol Se llama Totalito Lolo Pero que se está buggeando Eso Eso Toma Toma A ver A ver Tengo que hacer una confesión Jamás he matado a nadie En los juegos del hambre Es que siempre se me Al estar Al estar jugando ¿Quién me mata? ¿Quién me está pegando? ¿Pero qué? ¿Qué? No Pero les digo que se está buggeando Gilly Gamer 400 ¿Quién rayos es ese? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pero? A ver A ver Main menu Vamos a entrar Juegos del hambre ¿Pero qué pasó? No Por Dios A ver A ver A ver A ver Hay que reflexionar Sobre nuestra muerte Tenemos Que estar aquí Joder Como que mataron a la guapa Ahí dice en los comentarios Joder No sé Yo creo que la mataron La guapa ¿Quieres estar conmigo? ¡Guapa! La guapa Ey 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 Bueno pues ya Dejemos de tonterías Vamos a agarrar aquí Alguna arena Twitter ¿Qué es esto? Website Punto net Todo eso Todo eso Todo eso En Cancú Ahí debo la luz Simón Ok Mmm Aquí es solo para VIPs Yo no soy VIP Quiero comprarme una cuenta VIP Pero no Prefiero comprarme una cuenta premium De De PC Que una VIP En esto En serio No sé Creo que sería muy Digamos Estúpido Comprarme una VIP En esto En serio Bienvenido A Life Bot SG Pero en serio No hay No hay No hay partidas No premium ¿Dónde están? ¿Dónde están las de joint? A ver ¿Me intentan entrar? No Rayos Ya Empezó ese tournament Tournament Motherfucker Bueno pues hay que seguir buscando No sé Cualquiera Se aceptan opciones A ver ¿Puedo subir esto? A que sí A que sí A que sí Madre de Dios Lo destruí Como que se cayó el servidor Esta apareció en Junior A ver A ver A ver ¿Qué pasó? ¿Se cayó el servidor? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué lo puedo quitar? Pues nada Algo pasó Que puedo romper cosas A ver A ver Voy a hacer un pequeño corte Hasta cuando ya esté en la partida ¡Nos vemos! Está muy bien David Gamer No, 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 no Ya no pienso ser team No confío en nadie Nadie me protegió Ni siquiera la guapa Ni David Gamer Así que Que se mueran A ver ¿Dónde está? Creo que ahí está David Gamer ¿Dónde está? ¡David! David, a ver Esperamos Tenemos un cofre justo enfrente Sería demasiado predecible ir hacia ese Así que nos vamos a ir al de hasta allá atrás No, no, no A este, a este de aquí A este de aquí Te tengo la mira, eh Te tengo la mira guapa Te tengo la mira, 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 mira Espera, 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 espera No Eh ¡Te tengo la mira! En serio Jamás me he atrevido a jugar así Y jamás lo haré En serio Eh Esperamos, esperamos ¿Quién dice alianza? En serio Se dice team Chito Espero algún día Jugar con amigos También los juegos de la madre Y No sé Igual Y me gustaría empezar algún tipo de serie de Minecraft P Pero con mods Porque, no sé Minecraft Sin mods Es algo aburrido Digamos para una serie Porque no tendrías Un objetivo en sí A ver Yo quiero moverme en este punto rojo ¡No! Una mancha de sangre ¡Oh! ¿Pero que si puedo quitar las cosas? ¿O qué? No, no, no No puedo, no puedo A ver A ver A ver Alguien dice Rodrian Hola Bueno, hay que responderle Hay que responderle Hola Muy bien Me encanta usar el chat No sé por qué Desde por mí Me gustaría simplemente ver el chat Y dejar que me maten Y así Solo vino ¿Quién es Solo vino? Hola Hi Ya rápido que empiece la partida Que se están aburriendo aquí Y los Dieciséis Personitas Que hay en el canal En serio Somos dieciséis Creo Dieciséis o diecisiete No sé ¿Eso es qué le pasa? ¿Por qué aparecen en un lugar? What the? ¿Pero qué? En serio No Three Two One Oh Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Que se quiere Quiere ir por mi cofre Quiere ir por mi cofre ¿Mi cofre? ¡Abre el cofre! ¡Insecto! ¿Se había caído? No Oh Odio esto de De Oh 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 Y unas escaleras No Que me sigue este tipo Oh Me tiró el desgraciado Ay no Tenemos que salvarnos de alguna manera ¿Por qué va tan lindo? En serio No You are no longer invisible En poca palabra Que ya no soy invisible Eh No sé Creo que Moriré Ya mataron a uno Patrick Panda Cinco Debe tener cuidado con Patrick Panda Esto parece el mapa de Lent Ah no 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 es el mapa de Lent No 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 te andes con cosas ¿Eh? No te andes con cosas Que nos engañes Si nos quieres meter ¿Verdad? ¿Verdad? Oh Oh A ver A ver Debe haber un modo Deathmatch Empieza en 7 minutos Ok 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 En serio No sé qué hacer Prefiero huir gallinalmente Hay alguien Y Lo veo un poco armado Ah no Que eso la torre A ver A ver A ver Crisedai Cayó Desde un lugar muy alto Ah no Que es la luna Oh Oh Eso es un cohete Una nave espacial O algo así Bueno pues Está muy bonito Está muy bueno el mapa Y Pues Nada Que hay que buscar a alguien Para matar O para que me maten No sé No es posible que me maten Porque Como ya les decía Pues no soy muy bueno En esto Creo que sería Deberían abrir un servidor No sé Igual que aparezca el chat Y todo eso Que yo creo que Apenas unas 400 actualizaciones más En lo que es de De Xbox 360 Porque yo Tengo más habilidad En Xbox 360 Que Tanto Que Computadora Empecé Y en esto Bueno en esto Tengo habilidad Pero para jugar solo De hecho Bueno pues No encontró a nadie Y creo que lo mejor Tengo Aquí solo Pero no carga el mapa ¡Me desconectaron! ¡Me desconectaron! ¡No puede ser! ¡Esta es la peor partida! ¿Saben qué? Aquí se acabó el video No, 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 no Tengo que sacar una partida A ver Tengo que sacar una partida ¡Ti, ti, ti! Me está generando el terreno A ver Nos vamos a meter a la que sea La primera que diga join Join, 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 join Rayos Aquí no hay Todas están desmatch Mi novia ¿Quién es tu novia? Turbo Fue ¡Eh! Mírala el chat a veces ¿Qué le pasa a la gente? Está muy Está un poquito perturbada ¿Pero qué? ¡Ay no! ¡Cuánto lag! No, quiero entrar ahí Es de VIP ¿Todas están? Ya empezadas No puede ser No, pues yo creo que esta ha sido la peor partida Que he jugado Bueno, no la peor ¿Qué hacen todos aquí? Sale pues Está mejor para se atrecer ¿Quién es Anabella? A ver, vamos a ver la lista A ver Está ¿Qué leeks? Fer ¿Por qué tienen esos Slash? ABC Join, la guapa Master Chifo ¡Ay, qué guapo! Ha, ha, ha Link Chifo ¿Qué le pasa a Kozuke? ¿Pero por qué tienen esos Slash? Ah, Joy Escavillación 0 ¿Pero qué pasa? No, ¿saben qué? El video se acaba aquí Y una recomendación Jamás jueguen en este Servidor Bueno, sí, jueguen Capaz sí es algún problema mío Pero sí Te lo recomiendo mucho Porque cuando salen partidas Salen muy buenas partidas Bueno Si les gustó el video Que lo dudo mucho En serio A menos que se estén burlando de mí Es la única manera De que les haya gustado el video Si están riendo Porque sufría mucho Porque no podía Entrar en una partida Bueno Si les gustó el video Este Déjenme su like Eh Visiten mi canal Si les gusta el contenido Suscríbanse Subo videos ¡Rayos! ¿En serio? ¿Esto vale de mal en peor? Bueno Subo videos Viernes Sábado Y domingo Ya Después de esto Haré un video aparte Diciéndoles Este Lo que es Como digamos Lo que voy a subir Durante esos días Aquellos que si les interesa Más mi canal De que les esté gustando El contenido Pues Eso haré Bueno pues ¡Adiós! Nos vemos a la otra